En Japón, Kishida, el nuevo primer ministro, ha pronunciado su primer discurso de políticas sociales desde que tomó el poder el pasado lunes. Kishida reiteró en varias ocasiones que terminar con la crisis de la COVID-19 es una prioridad. En su discurso también habló de política exterior. Kishida que reemplaza a Yoshihide Suga, que perdió parte de su liderazgo debido a la gestión de la pandemia del coronavirus. Gracias.